Hermanos y amigos Tú que has tomado la decisión De poder llamar Hacía los Estados Unidos o en otros lugares Confía mucho en Dios Que Dios bendiga tu salida Buscó una para siempre Un sueño americano Es muy sufrido Y tristeza en la vida Un viaje muy lejos de aquí Muchos pierden la vida Inmigrante Un viaje exitoso No te apartes del Señor Es un viaje victorioso Tú que Dios te ha dado La oportunidad De llegar allá Te fuiste Por una pobreza Y dejaste a tu familia En tu país Valora tu esfuerzo Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Te fuiste por esa pobreza Te fuiste Por esa deuda No te olvides De tu familia Ellos te esperan Aquí Regresa pronto por ellos Ellos te esperan Aquí Regresa pronto por ellos Regresa pronto por ellos Un sueño Un sueño alcanzado Un sueño alcanzado Un viaje exitoso No te apartes del Señor Es un viaje victorioso Hermanos Si Dios te ha bendecido Con una casa Si Dios te ha bendecido Con un terreno Con un vehículo Reconoce a Dios Regresa pronto por tu familia Ellos te esperan Aquí 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 Aình Es un sueño Gracias por ver el video.